Y Piura continúa siendo la principal región exportadora de productos no tradicionales del Perú, pese a que España ha disminuido su demanda debido a la crisis europea. A mayo del 2012 las exportaciones de la región Piura sumaron 1.072 millones de dólares, 11% más que lo acumulado en un similar periodo del 2011, cuando se registraron solo 966 millones, informó el gerente general de la Asociación de Exportadores, ADEX. Se ha informado que Piura es la principal región exportadora de productos no tradicionales del Perú, sin considerar Lima y Callao, dejando atrás a regiones como Ica, Libertad y Arequipa. El sector tradicional mostró también un leve crecimiento del 2%, logrando 518 millones de dólares en comparación con los 504 millones de dólares obtenidos el año previo. Cabe indicar que los envíos no tradicionales representan el 52% de los despachos totales, mientras que los tradicionales ocuparon el 48%. Se ha indicado que el crecimiento de los envíos piuranos obedecen a mayores envíos de productos agrícolas como mangos frescos, con 81 millones de dólares, a pesar de que en el periodo mencionado tuvo una caída del 8,5%, además de plátanos tipo cabedéis, con 28 millones de dólares y a sus productos pesqueros, entre ellos jibias, calamares y pota congelada, seca, salada o en salmuera. Se ha resaltado que entre los principales destinos de exportación se encuentran Estados Unidos, seguidos por Chile, China, Holanda, Brasil y España. Este último registró una caída del 11% en sus despachos debido a la crisis europea. Gracias. 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 Gracias.